Yo creo que merecido y esto es para disfrutar y yo pienso que arriba del escenario se van todos los nervios y la vamos a romper. ¿Cómo escucharon la prueba de sonido? Espectacular, muy buen sonido. No estamos acostumbrados a algo tan grande, pero felices del logro de poder llegar a este lugar. Y aparte felices de cada una de las personas que vinieron, los músicos que vinieron a acompañarnos esta noche, que dieron su palabra y hoy están viniendo a compartir esto con nosotros, así que felices. Bueno, muchas gracias a la gente. Bueno, gracias a Luguita por la invitación. Bueno, yo tolé el otro día y después la gente lo ve, así que señor Guido. Tenemos una sorpresa para la gente, sí, desde Río Tercero. Fuerte el aplauso para el amigo Guido, que es la isla del grupo de Cali. Y acá está grabado, para dar la sorpresa a la señorita también, que pase por acá la señorita. Un gran aplauso le recibimos. A Martú, reina de la Comuncia, señor, es una pregunta para ellos. El futuro de la Comuncia, la señorita está grabado. El amigo Guido, pero el amigo Guido es tímido, le gusta que le hagan palmas. A ver cómo le hacemos palmas, la noche. Palmas, 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 palmas. Martú. Y la clásica sonora. ¡Aleche! 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 Es que me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar que los rechotas se acabó Me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar que los rechotas se acabó Me niego a aceptar que los rechotas se acabó Me gusta de mi sueño, de que el chato se merece Y me encuentro un rojo por más de plato Son quedan dos platos, en la marincón de la casa Y en el silencio me habla de ti, que son hasta tu pasión Me gusta de mi sueño, de que el rechotas se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar que los rechotas se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar que los rechotas se acabó Es que meMmóen de mi sueño, de que el rechotas se acabó Yo pienso de fophile ellos y mienten de konnten Me encanta, los rechotas se acaban Tengo mantener tu rechotas se acabó Es que me llevo a perderte, jamás nunca verte, me llevo a aceptar que el otro es lo que se acabó. Es que me llevo a perderte, jamás nunca verte, me llevo a aceptar que el otro es lo que se acabó. Es que me llevo a aceptar que el otro es lo que se acabó.